Vale, tras el simulador de combate con Sheeva, creo que ya toca volver con Aeris. Supongo que habrá terminado de adornar todo. Y además, he llamado al niño ese para que vaya para allá. Bueno, no le he llamado. He hablado con él y se ha venido por aquí. De hecho, mira, está la puerta abierta y ahí está Aeris. Y antes de ir con Aeris, vamos a explorar por aquí. A ver si puedo encontrar algo. ¿Tenéis alguna materia escondida? ¿Algún tesoro? ¿Pociones, guiles? No, 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 no. Me había... Me había puesto para poder... Esto es bueno, pero ahora no. Esto se lo vamos a dar otra vez a Aeris. Es una materia muy buena. Pero eso lo puedo utilizar una vez por batalla. Pero está muy bien. Vale. Ahí he puesto la espada con elemento piro. Para el combate contra... Contra Sheeva. Pero voy a poner la electro. O hielo. Barret y Tifa tienen la electro. Y Aeris también. Pues no, esta tendrá la gelida. Tiempo. Muro, me pregunto qué será. Muro. Esto de los PM parece una tontería Pero es que te quedas un momento sin PM También, eso es verdad Voy a ponerme esta de car... Ah, no, es la de análisis Iba con análisis y paré analizando todo Es decir yo, ¿cuál me falta? Por ahora sí Venga, vamos a hablar con Aerith ¿Es algo malo? Podemos decir eso Parece que alguien le dejó a los niños Sí, dos de ellos desaparearon Se han salido después de este chico Llegué con vestido blanco Un turco? Eso es lo que pensé Pero no Es este chico que siempre está estando en la ciudad En una ropa de ropa llena Dicen que está enfermo o algo Oh, y tenía algún tipo de número Tatuado en su arm No me gusta el sonido de esto I'm going to check it out I know someone who fits that description I'll come with Okay Come on Iris, let's go I know you can do it But I want to come there Will he bite me? That's what's called easy money I know this place is off limits to grown-ups But if we want to rescue them Well, we gotta break the rules No pueden entrar los adultos aquí Odds You're back Aerith's come to help Yeah, leave it to us We'll take care of it from here But there are monsters out there Don't worry I've brought a super strong friend along with me I used to be a soldier So, where's the guy? I don't know He disappeared and we can't find him Right now, let's worry about the kids Come on Now I watch I've seen I've seen The Pretty flower Pretty flower Won't you talk to me? Now I'm almost Vale. Y aquí, monstruos, habéis dicho, ¿eh? Traigo a los niños y listos. La música. Claro que vamos a llegar. Mira, aquí hay monstruos. Ah, joder, después de pasar a él y... No hay nada por aquí que podamos colocar. Analízalo todo. Esto está muy oscuro. No veo bien si hay algo ahí. Mira, hay monstruos ahí. Son ratas y el es in este raro. No hay nada por aquí. 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 Creo que no hay ninguna de lo que hay. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Ahora si, a salvar a los niños Ya, a ver, ¿cruzo yo primero o cruzas tú? No, no lo tos a la vez, no lo tos a la vez El grande no se ha levantado Esto no se ha levantado, que raro Hmm, esto es para cuando hablamos Buñador Rayo y estos eran llenos Bueno Keep it together I'll take care of them Come on You'll see That'll do That'll do No No Stop, you're done No 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 Just Just go away What the What the I'm saying It's not like we need help We're slow No puedo tirar más de la tía No puedo tirar más de la tía No es el juego de la tía No es el juego de la tía Yo te voy a mostrar lo que puedo hacer Es tu turno Vamos a ir aquí No puedo tirar más de la tía ¿Puedes tomar el límite? El límite, corte cruzado ¡Está bien! ¿Hay otro? ¡Ostras! ¡Está muerto Clou! ¡Es un límite! ¡Sería un límite! ¡Estáán muy bien! ¡Astras! ¡Astras! ¿No puedo llegar a la tía? Todavía hay que ayudarte ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! No se ha dejado bonito ese Dios Fue a este momento ¡La madre lo que metían estos, trikis! Niños Los niños se han enamorado de mí ¡Vámonos! Espérate que ahora se le va a lanzar a ese monstruo Venga, yo el último Pero cuidado ¡Ah! ¡Adrien, me dejas pasar! Tú o yo, venga Ahora sí Espérate que casi ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues aquí ya hay un montón de misiones. Ah, vale, solo te la dan los niños. Ah, no, aquí también hay. Hay una, bueno, hay un par de misiones secundarias. ¡Suscríbete al canal!